Antonella, defendí la parada lo más que pude, pero acá tenemos un problema con el turco. Yo le digo, está cerrado, el turco está cerrado. Sí, sí, en eso sí. El turco está cerrado, yo creo que necesitamos terapia, necesitamos hacer una terapia de grupo. No, para qué. Terapia de grupo, terapia de grupo para una opinión. Open your mind, no sé. Con un aliciente, digamos, para el turco. Yo quiero, mirá, que ya discutí, discutí mucho futbolísticamente con Antonella y te digo que discutí con Antonella. Antonella sabe un montón. Antonella, yo estoy con vos. Pará, te discutí a la mujer esa vez en un rato largo. Ah, claro. Yo estoy con vos, Antonella. Sos maravillosa, sos una gran comentarista. Pero bueno, por favor, explayese, diga lo que quieras. No, yo pensé que éramos un programa de actualidad y que los debates eran de este siglo. Y del día, digamos, no pensé que eran del siglo pasado, si las mujeres podíamos o no hablar de fútbol, opinar de fútbol, trabajar en el fútbol. Ya queda claro que las profesiones no tienen género, que algunos son buenos, algunos son malos, algunas son buenas y algunas son malas en todos los ámbitos. Esa es mi opinión. Si no, tendríamos que hablar de que todos los jueces de línea y todos los árbitros son perfectos y estamos muy lejos de eso, me parece. Mira, Antonella, ¿eh? Mira, Antonella, ¿algo para decir, Turco? No, nada. Perfecto. Sí, pero ¿qué tendría que responder? No, no, nada, nada, se dijo el micrófono. Te acusaron de arcaico, Turco. No, a ver, tengo una opinión formada. Te acusaron de ser del siglo pasado. No, tengo una opinión muy formada. Yo tampoco quiero meter más pasichas. No, para nada. Tengo una opinión muy formada, difícil de cambiármela, pero ¿por qué? Porque crecí en un ambiente que me hizo crecer así. Muy machista. Extremadamente machista. No, está bien, yo entiendo. Nosotras entendemos que hay personas que obviamente vienen de una construcción, pero para eso existe la deconstrucción, para empezar a fijarnos y a darnos cuenta que quizás cosas que nosotros pensábamos que eran de determinada manera no son tan así. Está bueno ir pensándolo, por lo menos, o si tenemos una opinión que sabemos que no encaja con los cambios que se están dando, por ahí guardarla. Pero igual lo van con Turco, por supuesto, él sabe el futuro, no tiene nadie.